Buenas tardes, gracias por el contacto desde los estudios. Me encuentro en las afueras del Centro Comercial Galerías Mall, específicamente en la parada de transporte público Galerías Urbelago Mall, donde en los últimos días se observa un gran número de personas a la espera para abordar una unidad. A mi lado se encuentra la señora Andrea González, quien nos va a indicar un poco acerca de cuál es la situación. Ok, bueno, aquí esta situación es demasiado horrible, yo prácticamente entro a las 6, llego a las 7 de la noche en clase, por esta cosa inmensa, como puedes observar para allá. Esto es todos los días, todos los días. Cualquiera de los que vengamos va a conseguir esto así, los buses nunca vienen, siempre vienen full, la gente se cola, todo es un desastre total. ¿Estaría usted de acuerdo con que se incremente el número de unidades en esta línea de transporte? Definitivamente sí, sí, hacen falta más buses, más todos. ¿Cuántos días a la semana en promedio utiliza usted esta línea de transporte? De lunes a viernes. Bien, ¿usted estaría dispuesta a recoger una serie de firmas o hablar con la gobernación para que atienda a esta problemática que le está afectando a la sociedad? Sí, quizás, sí, sí, con ayuda de algunos sí, puede ser. Bien, amigos, eran declaraciones de la señora Andrea, usuaria de la línea de transporte de Galerías Urbe Lagomol, quien expresa que en promedio tarda dos horas en abordar una unidad. Esta es la información que manejamos hasta el momento. Retornamos nuevamente a los estudios. Adelante. ¡Gracias! Y ya.